La información que hiciste con el taller protegido, que aprovechando la presencia de los medios, lo vamos a transmitir también. Es cierto, gracias por haber venido, buen día. Estuvimos trabajando y tratando de investigar cómo está el tema del taller protegido. Obviamente mucha información no tenemos, lo que sí llegamos a notar y a ver que la estructura del edificio es bastante deficiente, no están trabajando los hijos, las personas con discapacidades diferentes en condiciones y creo que tenemos que rever esa situación. Estamos preocupados porque sabemos que están con muchas falencias y estamos tratando de ver cómo podemos llegar e investigar. Así como lo dije en el acto del lanzamiento de campaña, temas importantes como son violencia de género, personas con discapacidades diferentes, creo que son puntos elementales donde tenemos que ocuparnos. Y una de las grandes preocupaciones es que también lo veíamos, no esta vez, solo recomiendo este año, los barrios, sino saber cuál es el censo, la cantidad de gente que hay con discapacidades en general Rodríguez. Donde tengamos que ver cuáles son sus condiciones, qué es lo que necesitan y poder abocarnos a ellos y darles soluciones. Hemos estado en barrios donde le han planteado a Darío familias que no saben cómo salir adelante con una chiquita con discapacidad. Entonces creo que desde el municipio con políticas de Estado tenemos que ocuparnos de esa gente, porque los padres a veces no saben cómo llegar y cuáles son los recursos que puedan tener. Entonces creo que uno de los puntos fundamentales en mí es poder llegar a ese tema. Y se está bien. Seguro. Lo que plantea María tiene que ver con que en varias reuniones que hemos tenido nos han planteado esta problemática de la falta de inclusión de la gente con discapacidad. Y en el caso particular, algunas familias que mandan a sus chicos a tantas y a tantas y 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 tantas. Su seria preocupación porque hasta llegaron a tener preocupación de que este, digamos, este lugar que tanto reconocimiento ha tenido y que tanta tarea realizó en los últimos años, ha manifestado mucho su preocupación de que podría llegar a cerrar. Entonces en función de eso, creo que el compromiso de todo es, bueno, cómo sostenemos ese lugar que para la ciudadanía de General Rodríguez es tan importante y que ha dado tanta contención a muchas personas con discapacidad y que en definitiva para muchos es y ha sido su lugar en el mundo, ¿no? Su lugar donde puedan desarrollar y puedan llevar adelante una actividad y se sientan personas con útiles y con capacidad. Entonces lo más pasado es la reunión y, bueno, yo dentro del grupo nos tratamos de dividir una tarea, le pedía a María que empiece a trabajar en ese punto, en ese diagnóstico, lo está haciendo y, bueno, quería que termita la preocupación que hay, pero también una llamada, una convocatoria que si esto es así, que se resuelva a lo más inmediato, ¿no? Esto depende fuera y exclusivamente del municipio. Entonces, más allá de lo que se pueda plantear, digo yo, nosotros vamos a estar para apoyar y buscar todas las soluciones que necesite el Departamento Ejecutivo, si es que hasta el día de hoy no lo pudo resolver, para sacar a este lugar adelante. Nos ponemos a disposición para que nuestros equipos técnicos que trabajan en materia de discapacidad y de salud colaboren con el Intendente Municipal para buscar una solución a este tema del taller protegido, porque realmente nos preocupa mucho, sería un fracaso enorme de la licencia política de General Rodríguez, de que el taller protegido tenga que llegar a una instancia de cierre o de pérdida de servicio. A ver, cuando ya se van perdiendo las prestaciones que dan, o los niveles de contención, o se van perdiendo las cantidades de vacantes en cuanto a los trabajos que se generan, quiere decir que es un retroceso. Entonces, para nosotros sería un fracaso enorme de la dirigencia política de Rodríguez, por eso ponemos a disposición todos nuestros equipos para colaborar con el Intendente, si aquí lo requieren, para buscar una solución a esto, que vemos que se fue esteregando en el tiempo, ¿no? Más de estos talleres son para que les digo, y las personas se pueden ir insertando en la sociedad, y qué mejor para que, la verdad que nos está asustando, que se corra la voz de que esté por cerrar, porque ellos también dependen de eso, de sus necesidades, de cómo se sienten y cómo van progresando. Entonces, es más difícil. No lo aseguro.